Es la segunda vez que lo hacemos y nos seguimos sorprendiendo. Es una alegría porque esta tarde podemos seguir concientizando y además podemos ayudar al SEC 801 y a la Escuela 502 y además mostrar que el Juventus, si todos queremos, puede seguir creciendo. Así que creo que... Son varias, son varias las tareas. Y todas cumplidas. Sí, nos sentimos felices por el apoyo de la gente, de los comerciantes, de Hacerbrac, Municipalidad de Bragado, Dirección de Deporte, Desarrollo Social, Discapacidad y Tercera Edad, Unidos por Bragado, y todos los comercios que aportaron, y Leut, y todos los comercios que aportaron un poquito para que este sueño se haga realidad. Y una entidad que tiene una cara visible, hoy dos. Si le van a preguntar a la otra cara visible, ¿cómo se llama? Ayerlene es mi nombre, yo soy la secretaria dentro de la agrupación. Esa es mi función. Es bueno que la gente piense en el otro. Es tan lindo saber a la noche, sentir que ayudaste a alguien o que integraste a alguien. Que no hiciste diferencia, porque como pusimos en la entrega que le hicimos a los chicos, del agradecimiento, ser diferente es normal. Todos somos diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!